Llegué a una casa empapada de recuerdos, los mismos muebles, paredes, todo, siempre estuvo presente, lo primero que hice fue guardar los cuadros, todavía recuerdo su imagen en ellos, era más delgada, rubia, elegante, puedo decir que hasta más alta y no tenía intención de ocultarlo, pude verlo con su postura, luego cambié todo, me deshice de todo lo que tuviera que ver con ella, así pasaron dos años intentando que desapareciera, primero fue el cabello en el cepillo, luego la factura en la gaveta, con cada intervención de ella mi marido se encerraba en su recuerdo y nos comparaba como si fuéramos iguales, no, no somos iguales y no entiendo como la simple diferencia entre la vida y la muerte nos sirva para demostrarlo. Sal, sal, ¿dónde estás? ¿Qué quieres? ¡Eramos tan felices! ¡Eramos tan felices! ¡Responde! ¡Olivia! Me gustaría que te sacasen una foto ahora mismo y que la pusieran junto a mis cuadros, seguro que tomaría la decisión correcta. ¿Sieres fumando? No, solo a veces. Cuando estoy yo, te hace sentir superior. ¿Crees que el humo no va a dejar a ver a Carlos y el error que cometió? Carlos no ha cometido ningún error y de ser así tú no puedes hacer nada. Si yo no hubiera... Si tú no hubieras estado aquí seríamos felices. Ayer se acordó de mí. ¿Quieres que te lo cuente? ¡Quiero que te vayas! Estaba leyendo solo en la habitación. Tú estabas en la ducha. Sintió mi aroma y salió corriendo a buscarme. ¡Cállate! Se le cayó una lágrima. ¡Cállate! ¿Qué? ¿Lloró por mí? ¿Ha llorado por ti? Vete. ¡Vete! ¡Olivia! ¡Vete! Me sentía ahogada. Había aprendido a vivir con esto. Parecía que hiciese lo que hiciese. Seguiría presente para recordarme que siempre seré la segunda. ¡Voy! 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 Gracias. 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 Todo cambió ese mismo día. Gracias. 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 Sube el mentón. Relaja las manos. No sonrías. Vale. Tienes lo que te pedí. Recuérdame. Recuérdame. Te amo. Te amo. Ya veremos de quién te acuerdas más. Adiós. Adiós. Me lo llamo. Adiós. Me lo llamo. Te amo. Te amo. Tan diferente, yo sé, a mi especie Es que el Señor me puso en mi camino Maldita esta incertidumbre Hay que caminar en el destino Ay, tu alma me melombra Ay, tu sonrisa me te pura Como una vega, tu corazón dentro de mí Como una vega Como una vega Como una vega Como una vega Amén.